Y tuvo una vida marcada de éxitos, pero también de polémica. Augusto O'Colo Campos le cantó a la patria, al amor y al desamor. Esta es su historia. La guitarra hoy llora su partida. Uno de los compositores más talentosos que tuvo el Perú falleció a los 85 años. Augusto O'Colo Campos era capaz de tocar las fibras más profundas de todo peruano a través de sus valses y letras. Lamentablemente no pudo vencer su última batalla. Luego de permanecer internado en cuidados intensivos por una salud resquebrajada y peleando contra el Alzheimer. Y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú! Augusto Armando Polo Campos nació en Puccio, Ayacucho, el 25 de febrero de 1932. Creció en el distrito del Rimac, cerca al río, la Alameda de los Descalzos y el Cerro San Cristóbal. Un paisaje perfecto que sirvió de inspiración. Le cantó a la patria, a la historia, al amor y al desamor. Canciones hoy convertidas en himnos, como el desgarrador reclamo de amor que hiciera popular Lucha Reyes, con el tema Regresa. En su repertorio también figuran los populares Cada Domingo a las 12, Cariño Malo, Cariño Bonito y Esta Es Mi Tierra. También están El Vibrante y Se Llama Perú. Canción escrita a pedida de Juan Velasco Alvarado. Tema capaz de hincharnos el pecho de orgullo y explotar en criollismo. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Contigo Perú, un tema que retumba en escenarios y estadios. Un clásico que nos recuerda la riqueza de nuestra patria. O también Llora Guitarra, que hasta hoy hace vibrar a millones y ha sido interpretada en la voz de figuras nacionales e internacionales. Y al ver que inútilmente te envió mis palabras, llorando mi guitarra, te dejó oír su voz. Yo todo lo que he hecho ha sido con Dios acá, con Él, con verso. Un amplio legado musical que lo hizo acreedor del título de Patrimonio Artístico de América por la OEA, además de decenas de premios, medallas y trofeos. Autodidacta, profesor de nuevas generaciones, compositor, padre de siete hijos, hombre pícaro, soñador y profundo amante de su patria. Descansa en paz, Augusto Polo Campos, y que el vals se escuche ahora en el cielo. Es la tierra del inca.